¿Cómo andan? Sean bienvenidos, amigos, otra vez a Al Reaccionando. Una semana más, intentando hacer que Quiroz brinque como una zorra. ¿Ya lo logramos en la cama? Ahora en el día de hoy. No, amigos, pues otro día, otro dólar. No, pero ya sabes. Teníamos que grabar dos episodios y se me subió el muerto. Ya nos toca relajarnos y nomás ver y decir... Perdón que se esté comiendo, pero justamente ya llegamos un montón. Y este contenido es para botanear, la verdad. ¿No? ¿Sientes tú? Fíjate que... Aparte, imagínense que lograra que me asusten así muy cabrón y avienta el plato a la verga. Fíjate que dijo la plaquita, yo creo que sí pueden comer palomitas porque no hacen tanto ruido. Lo que sí no son chicharrones. Pero los bañé en muchísimas almas. Sí, en la salsa sí ya no suenan, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y miren aquí, alguien en Puebla nos dio este set bonito. Y ahí está la plaquita. Y ahí está la plaquita con su cámara. ¡Ay, no! ¡Qué bonito, güey! ¡Qué bonito, güey! ¿Y por qué no hacemos esto mejor? Nos gustan putería. Nos gustan las puterías. Reaccionando a putería. Uy, aquí va. ¿Por qué no podemos reaccionar a miniaturas? ¿Qué es eso? Ternurines. Eso, ternurines. Reaccionando a ternurines. ¿Qué es señor, güey? A tus dedos. Tus muñequitos. Las chiquitas ternuras. Tus Goku. Tus Magali Chávez. Tus Magali Chávez. ¿Pero están listos? Estamos listos para ver. ¿Alguien curó estos videos? ¿Qué tenían? ¿El que estaban en peda? No, el flaquito, si ya lo estás viendo, ¿verdad? Les mandé dos a la flaquita a su TikTok. A ver si los puso. Y pues ya. Ay, no se vale que Iban. Que Solín sí los vea porque entonces ya nada. No, no, no. Están más como de datos o de cosas que pasaron. Y nos mandan una de 50 cosas que no sabías de Solín. Y reaccionemos a eso, güey. ¿Sabes qué? ¿Un día random, flaquita? Cojámonos. Y nos grabas. No. Hay un video de cuando te entrevistaron en un VIVE o en un algo así, ¿no? ¿En un VIVE? Ajá. ¿Yo no? No, en un Prudence. ¿No es el de CU? ¿En un Prudence Fest? ¿En un Prudence Fest? Sí, en un... ¿Existe el video? En el HIOTS. Tengo un video. Salgo en un video del HIOTS. Diciendo sexo. Sí, sí, sí. Es que... Ya es al que quiero reaccionar. O sea... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Como era justo de la época que tenía que haber roto mi nariz, güey. No podía producir tanto like. Y se me salió a decir sexos, güey. Y se me puso estos letros de sexo. Sí, claro, güey. Ay, no mames, güey. Entonces, estamos destinados a alcoholes, güey. Cuando se entrevistaron ahí con su papá, güey. Y... Imprimos más antagros, güey. Ah, pero su jefe... Su jefe se rifa más, güey. Imprimos más antagros. Pero sí, es en el del Prudence. No me acuerdo qué año. El HIOTS. Ahí, véanlo. Y comentan... Siento que es casi como... J-A-U. Ay, G-S, muchas gracias. La cara loca haciendo... A ver, flaquita. Bueno, aquí su propuesta de cómo escribían... Ya pone, flaquita, eso ponimos. Ok, se ve, chicos. Se llama reaccionando. Que les diga, ya no voy a tener que estar enfocando como menso. No me hace pendejo. Ah, el... Ya veo, güey. ¿Quién eres? No te digo para qué ese puto eres, le voy a decir. Ah, no mames, es el oje moco, güey. No sé, pero no tiene cuello. Digo que es falso y está muy bien hecho, güey. Sí, está muy bien hecho. Y aparte el sonido, estuvo bien feo. Yo siento, es como de los de chiflador, güey. No, no, eso me asusta, güey. Como no, güey, estás pasando por la calle, suena el ese y les da la situación. Bueno, pero eso es porque también les dicen buscaculos, güey. Ah, ya, tres pupilentes, ya antes les tienes que hacer. Sí, güey, ya no tengo ni idea. Mira, te puedo leer lo que dice ahí, güey. A ver. Mira, es que esto captó una cámara de seguridad dentro de la tienda de muñecos. Ay, mira, y sin hacer los ojos. Ah, eh, eh, un abrazo para los ojos de Solín. Gracias a sus motivos. Ya veo. Asustos los chicos. Somos inépolis. Esa es planta de cornea para Solín. Gracias a que metió... En la chita. Ya veo. Para niños de bajos recursos. Gracias a que el teco salió campeón. Ya veo. Ahora que volvió el América. Muchas gracias, güey, güey, chifo. Me veo que dice... La verdad es que se retiraron hace 15 años. Amigo, pues es que no conozco más. La verdad es que yo tampoco... Yo no sé, no, eh. El Solín sí es parte de... De becarlos a niños de bajos recursos. Porque metió su solicitud desde hace un chingo y apenas le llegó. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es como pedido de Shane. El temú de las corneas. El temú de las corneas. Pues a mis 42 ya me arreglaron mi casa. Ahorita ya para disfrutarlo, para valorarlo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Creo que sí ya lo vi. Ya lo vi. No mames. Ay, no, chinga tu madre. On to the... Si no, parece que está bien crudo. ¡Ay, lo vi! No mames. Se me está aquí, cae, cae, cae mi corazón. De la muela. No, eso ya está actuado. Sí, se ve el movimiento muy cabrón. Ay, me está grabando. A ver, verga, güey. A puto, Andy, ya puso cámaras. No, está bien feo a la verga ese muñeco, güey. No mames. Déjalo, déjalo. Verga, güey. Siento que hace... Ocho, ¿me pasas una gloria? Aquí tenemos parritas, así de... Siento que eso... A ver, pasa una Jennifer, por favor. Gracias, amigo. Siento que eso hace mi pito por las madrugadas también, güey. ¿Eso es en Paraguay? Sí, como que se despierta a ver qué pedo. Sí, porque ya estoy despierto y es como... ¿Tú qué haces? ¿Te despierto, pentejo? ¿A ti quién te habló o qué? Sí. Esa es de la película de Actividad Paranormal. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué cosa es eso? O sea que me va a asustar. A mí nomás pentejo, es esa de la película, ya las he visto todas. Con eso me la jalo, yo recuerdo muy bien. Sí, güey, sí estoy bañadito, güey. Luego pongo así películas de terror para que me desueñe y me duerma. Cosas que nunca haría Quiroz a Brodillo. A ver, bien. O sea, en dos segundos dijimos enano odioso, ¿sabes? Pero nosotros sí las calles. Sí, dejaremos, güey. Con eso, güey. Yo con el amor de poquitos, güey. Pocos pero locos. ¿Cuántos quisieran que los quisiéramos nosotros, güey? No, me lo pongo. Clarividente detecta muñeco voodoo en una cama con más de 20 años atormentando a una mujer. No, tu colchoncito. Sí. Estaba buscando chinches y encontró un muñeco de pura casualidad. De los que está relleno de pañales, güey. Sí, güey. Yo le iba a cobrar la fumigación, pero también se hubiese de clarividencia, ¿sabes? No. No. Qué asco. Sí. También si no cambias tu cama en 20 años. No, pero estaba por dentro el colchón. Sí, pero un colchón no es para 20 años, güey. Sí, no lo voy a... No, mames. Ya amaneces con el resorte aquí, güey. La flaquita se está riendo. Se me hace que esto va a ser un screamer. No, porque no le podía poner play. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Algo pasó ahí? ¿Algo pasó ahí? ¿Algo pasó ahí? ¿Qué? ¿Qué hay allá? ¿Es ese? ¿Cómo? ¿Qué hay allá? ¿Es un negro? ¿Qué? No sé. No sé. Yo creo que no está poniendo ni idea el humo reaccionando, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Papá, qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, eso. ¿Qué es eso? No, 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 no. ¿Eso qué es? Mire la gente no tenemos. Mire, como pasó. Mire mi, la pasamos laísima. Oye, se la meten al carro, se la meten al carro. ¿Eso qué es? Dios mío, señor, mire, mire, mire. ¿Quién fue? Se desapareció, pere, 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 pere. Mire, 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 mire. Los carros, los carros. Grabe, grabe, la papi, grabe eso. Un chavo pidiendo calaverita. ¿Qué hubiera pasado aquí? Se prenda la luz, se prenda la luz, se desapareció. Se fue, se fue, se fue, se prenda la prenda. ¿Qué, qué está haciendo? Ah, 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 ah. Yo no le creo. Yo también digo que eso no me vea de fácil. Sí, sería muy montado. O sea, se me ha traído un carro así y se está todavía. ¿Eso será ya está en la puerta o está de parte del video? Un rincón siniestro. Voces siniestras en rincón siniestro. Siento que sí ya lo vimos. ¿Eh? No hemos visto muchos de aquí. Ay, va a ser de los que realmente parece algo, ¿verdad? ¿Eh? 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 Verga, 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 verga. Yo mi micro, espérame. Ah, sí, se fue ahorita. Oh, you know you're under. It's okay. I've been doing this all morning and I don't have time for this today. Stop. No tengo tiempo para eso ahorita. Okay, buddy. We, I don't, I got too much time for now. ¿Cuándo me vas a andar como aniversario? Es que no cheque tu agenda, bro. Oh, shit. Okay. I'm just going to set it up with towels and we'll just let the phone roll. No. I don't know. No. No. I asked if you got to go or you got to go next to here or something. Whatever you're going to go, you got to go. Okay. Calm down. He's okay. Okay. No, güey. That's hot. Not in there. Just, holy hell. Como que huele feo, ¿no? Se tapó la nariz El fantasma es chumpedote Ah, no, me dejaron A medias ¿Qué dice? Nahual con pezuñas, miren sus pies Nahual con pezuñas, miren sus pies Ay, porque lo leyeron Se encuentra presente en este lugar Tú te quedas de donde pertenece Nadie debió traerte a este plano Cruz Sacra, Sismijiluz No, Draco, Sismijiluz No, de retro Satana Ay, estábando en la tierra, ¿no? Su madre fue el Ibas y se venen a vivas Yo te salve, María, lléneres de gracia, señores A ver, ¿cuán pegada? Te levanta en el máximo Hablando en latín Pero escucha como el que dice Ay, no me chingues Vas a hacer, eres un extraño de mí Quisiera volver a amarte Volver a querer Volver a tener cerca de mí El fantasma Va, cómese, me voy Va de retro Satana Dos por dos Brinca la tablita Yo ya la brinqué Vendana window Puerta 2 Pones un muñeco Arriba, hay alguien, güey Mira, no mames Mira, en serio, mira En la cinta Arriba, güey Arriba, hay alguien, güey No mames A la madre, güey Son un chingo de nahuales, güey Hacele Para estarle jugando a la larga Muy pinche en latín Muy pinche Por eso uno les dice Si no sabe A la madre, son un chingo de nahuales Cosas que podrías decir En el bazar de Pericuapa A la madre, son un chingo de nahuales Cuando se paran Antes de que te arrise el avión A la verga, chingo de nahuales Cuando prenden las luces en el antro A la verga, son un chingo de nahuales Mira, ahí hay un acero No mames Ese audio está muy chistoso Cuando nos siguen comentando los fans El tema de chingo A la verga, son un chingo de nahuales No mames Plaza Santaúr Santaúrsula Texcoco Almas en pena Una Judy en Texcoco Lo dudo un poquito ¿Eh? Estás esperando la plaquita Anunciote ¿Cómo están? Buenas noches Nos encontramos de nuevo en zona paranormal Ahora nos encontramos En Plaza Santaúrra ¿Nos puede hacer uno de esos pequeños? Bienvenidos al Reaccionando Como en muchos lugares que visitamos y que ustedes conocen Le estamos muy diferente A ver, a ver Vengan a tomar luz Ya que para que se puedan ir Nos quedamos una noche a investigar el lugar Y esto fue lo que grabamos Ay, estrenando sus ojos de solino Ay, ya veo Viva el teco Tenemos dos en los remolinos Tal vez es porque pusimos el alcohol en forma de remolino ¿Por qué un güey está haciéndolo así? Se me está cayendo mi corazón ¿Con qué distancia fuiste? ¿También tú? ¿Esto con la pa? ¿Esto con la pa? ¿Con 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 la pa? Hola ¿Con la pa? Sí Sí A mí de chiquito me daban un puter de miedo a las psicofonías Es lo que más me daba miedo Andan haciendo sus compras Sí es como una noche en el museo Pero no Una noche en el mercado de Texcoco Ahí en tu imagen, güey Eres puto Puto el que me oiga Uno puto me oye Si nosotros fuéramos fantasmas Puto el que nos vea ahorita Se cojimos ¿Por qué un fantasma diría inaudible? Inaudible Inaudible Lo único que puedo pensar Es que en ese sonido Podría ser un rap el asesino, güey Ya sé ese güey freestyle O lo que sea, güey Sí me ponen más de De nervios De nervios las psicofonías O sea, no, está tú, güey ¿Querías que vinieras en tu coche solito? Carretera Pones la rap Y a veces se corta la rola Y después se echaron así cojones Yo creo que sí, me espanto Yo creo que muero en ese momento Dejo de mi carro ya Una de las gremitas y se me caen La verdad, sí No, un Cristo soy tuyo Sí, me aviento No se me habla en latín Como el señor de los nahuales A ver, un chingo de nahuales A ver, creo que una devoción a Cristo Ya, sí, me aviento Sí Un rosario si te echas Oh, pongo la corneta Conversación Para que si un coñones Puedo postular el buret ¿Hay alguien que se quiera comunicar aquí? Sí ¿Quién es? La vieja Inés No me digas eso No ¿Y para qué le ponen un electrolito? Se volvió de cruda Ya no se le alcanzó a chingar Usted me va a ayudar Trágame pancita Un monongo ¿Quieres que vean de luz? Tú me llamaste Nomás me pudieron un electrolito Los pendejos de mis hijos ¿Qué dole a luz? Una veladora, por favor Algo más te ocupes Aparte de luz Como se fuera a la tienda ¿Ya ellos continuaban los colmillos? ¿Qué más? Me mamaban los chatos colmillos ¿Pichara la siga viendo? Luz Vale mi luz Dile a doña Marta Que chingue a su madre ¿Luz y fuerza sigue existiendo? ¿Qué es el nombre María Dolores? Ya acabó Ya acabó Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Muy bueno Qué cagado que la doña Ponte suéter Estás muy destapado, hijo Y ponme una veladora Dile a mi hijo Que ya no te desforra Ahí va ¿Qué es eso? ¿Una momia? ¿Un Cristo? ¿Qué? Vale ¿A qué hora, verga? Ah, ya ¿Qué opinas? Déjémoslo saber en la caja de comentarios Entendible tal carga de una puta cruz Si te quieres estirar un poquito Sí, si te doy el cuellito, ¿no? Ah, no mames Ah, la verga Ajá Órale Pero eso como cuenta Como milagro o como maldición Milagro, ¿no? Creo que tortícolis Yo siento que Cris estaba así Que dijo Ay, no En la segurita estoy más así No me veo real Está bien en orgánica mi pose Qué comezón en el hombro Y si es una coronita Ay, 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 ay Ay, 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 ay La muñeca se mueve sola Ala Mira, mira, mira Creo que sí he visto a ese güey de Twitch Oye, mira Ahí está en el mismo lugar ¿Estamos reaccionando a cómo alguien reacciona? Ahí sigue La reacción es la reacción Pues está Está cuidando a la muñeca en realidad Porque está en el mismo lugar Te ves igual de puto que ese No puede ser ni porque sé Qué va a pasar, güey Esperante Vean eso, güey Eso sí se lo van a ver Pero porque el Jimmy ya está poniendo a prueba lo esotérico, güey No mames Espera, hasta para ti ¿Eh? Chequen esto que vamos a poner a prueba Porque si es verdad les va a poner los pelos de punta Se llama el péndulo humano Y se ha hecho mega viral en internet Se supone que funciona como un péndulo Es una estrategia esotérica para poder adivinar cosas Funciona como les digo, como cualquier péndulo Tú haces una pregunta Es un método de adivinación, es legítimo Quiero que lo sepas Pero en este caso es el cuerpo humano Te vas a parar así Vas a hacer una especie de ritual Hay gente que lo hace con las manos Y le vas a preguntar al péndulo Que es tu cuerpo Con la cabeza ¿Cuál es mi sí? El cuerpo se va a inclinar hacia adelante o hacia atrás Indicándote cuál significa la palabra sí Y luego le vas a preguntar cuál es el no Y se va a inclinar tu cuerpo hacia el lado contrario Después procedes a hacer cualquier pregunta que tú quieras Y el cuerpo pues se va a inclinar Dándote la respuesta de si sí o si no A esa pregunta que hiciste Es algo muy misterioso Que de verdad se hizo mega viral en internet Y me dijeron Jimmy anduidino si es verdad Así es que bueno Pongámoslo a prueba Primero quiero que sepan que contacté a José Luis Insunza Que sabe mucho de estos Se parece a Watsomba pero en feo Pero en clérigo Y luego la mano izquierda la llevas a tu corazón Y la derecha la pones de esta manera Y dices lo mío es mío Lo tuyo es tuyo Y atrás de mi cabeza me protejo Y luego bajan los brazos Como juramento de Cholo ¿no? Y luego 13 segundos de verga Primero lo hice un par de veces y no pasó nada Luego intenté relajarme más Lo repetí y... ¿Cuál es mi sí? ¿Cuál es mi no? Aunque fue muy ligero Sí me eché hacia atrás Así es que empecé con las preguntas Me dedico a hacer... Me dedico a hacer videos en redes sociales Y una vez más Mi cuerpo se inclinó hacia adelante Soy el tiktoker número 35 A nivel mundial Me mide 47 centímetros Se cae ¿no? Me sabe como a vaina ¿Alguien me la quiere probar? ¿Alguien me la quiere poner a probar? ¿Me estuvieron etiquetando en este video Donde duró 45 minutos cojiendo? Se inclinó bastante ¿Pero están de las preguntas Están más fijos decididos? No Si me responden a las preguntas ¿Es el mismo paciente? Sí Mi playera es de cuidado Lo sé Seguro esto es tan raro para ti Como lo es para mí La supuesta explicación Es que al relajarse Uno le permite a su subconsciente Dar las respuestas Por eso las preguntas que hagas Solo pueden ser de tu pasado O de tu presente Aún así como les dije Al inicio no pasó nada Y no sabría yo decirles Qué tanto es autosugestión Y qué tanto es que uno realmente Entra a su subconsciente Esta vez no sabría dar un resultado Pero quise compartirles mi experiencia Adiós A ver hay que hacerlo Pasa plaquita Lo vas a hacer pero con un espíritu Pasa espíritu Pero qué chido que el chile ya ponga A prueba de esas cosas wey Sí wey Me estuvieron etiquetando mucho Que quedas embrujado Si juegas a la ouija Sí exactamente Pongámoslo a prueba Se cortó el video Sí wey Pero en ese método De adivinación Dice él Que solo se puede hacer De tu pasado O tu presente Pero sí Hay personas Que ya lo practican Lo suficiente Como para hacerlo De su futuro Sí pueden Porque dicen Que puedes contactar Con las demás realidades En las que existes Y es lo que Está contestando Las preguntas Hazlo flaquita Ponte Ya flaquita ¿Qué preguntarías? El flaquito ¿Quién es el más relajado De todos nosotros? Flaquito ¿Voy a obtener Mi título? Trabajar con esos pendejos Me dará algún futuro Ya me desnuqué Dos veces ya Ya no juego Moriré jugando esto Te mueré Venga Es el último ¿Eh? Esto no es de terror No podemos Estar en prision ¡Ay! ¡Son cerdurines! ¡Ay! La plata Es que atenta Excepto por ustedes Es obvio Que son gente Finísima La blanquita Me amo mucho Me gustan Manden ternurines Manden ternurines ¿Qué pensáis? Ahí está Espero que les haya gustado Este capítulo De este nuevo Reaccionando Buenos videos El de los Nahueles ¿Qué risa? El de María Dolores Sí estuvo bueno ¿Dónde saltó el perro? ¿Qué asustó a Quiroz? Se cumplió todo No confíes en los perros Los perros son de la viola Ternurines 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 Bruto Llegó bien Otaku El programa ¿Cómo vas a ir? Ah, te pusiste No, sí han sido Supre No, es que desbloqueen Los poderes ¿Cómo mi abuela Es de ojo azul? A mí se me hicieron Un rojo Genética Pues ahí está Nos vemos en el siguiente capítulo Recuerden suscribirse Compartirlo Y recomendarlo Y todo eso Suscríbanse Ya, suscríbanse Suscríbanse Ya, ya Ya, ya Ya, ya Me dale un clóso Para Solín Solín Haz la cara de Suscríbanse ¿Cómo decirle Que no sacaría Cámara